Música ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer unos costillares sellados con cerveza y lo único que necesitamos es sazonador cerveza y nuestras costillas y un baño en el cual poder ponerlas para que queden bien tenemos nuestro costillar ya abierto lo vamos a sazonar bueno, una vez sazonada le agregamos la cerveza para que nos ayude a sellar las costillas lo agregamos y luego ya nada más lo dejamos descansar bueno, aquí tenemos nuestras costillas ya listas ya nada más las vamos a dejar descansar una o dos horas para que nos ayude en el sellado bueno, prendemos nuestro huevo para iniciar y poder poner nuestras costillas no se me ha quitado su huevo ahora, yo he visto algunos bueno, después llenamos nuestras costillas con lo que es la cerveza y con el condimento que hicimos para mantenerlas hidratadas en este caso y ocasión en especial me está ayudando mi compadre que está aquí conmigo para hacer estas deliciosas costillas bueno, las hidratamos y después cerramos y seguimos vamos aquí con el huevo lo estamos manteniendo entre 300 y 400 grados Fahrenheit a ver, voy a hacer paso de este teléfono y vamos a ver te vamos a voltear me voy a pasar por aquí vamos a voltear nuestras costillas las vamos a hidratar y ya los acomodamos y vamos a hidratar recordamos que las estamos hidratando con lo que las sazonamos que es cerveza y sazonador que consiste básicamente entre pimienta y sal en este caso usamos la del pariente que es la que tiene buen sabor para las carnes asadas seguimos en búsqueda de nuestra frase matona alguna idea bien recibida ahí vamos así vamos con nuestras costillas ahorita vamos a darle seguida en este momento están listas nuestras costillas y ya las vamos a sacar bueno amigos buen provecho gracias a todos voy a pasar y ya la nos vamos a hacer con las carnes que nos va a hacer y ya la que nos va a hacer que nos va a hacer y ya la